Un amor se siente y que se va Los amores difícil de andar Los amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!